Comienza a caer la noche cuando un gran gato negro de ojos verdes atraviesa a toda velocidad la plaza Saint-André-des-Arts en el corazón de la ciudad de París. Las casas que bordean la plaza tienen un aspecto muy curioso, como si una bruja se hubiese divertido modelando los techos y los muros a su capricho. Las chimeneas apuntan al cielo, como personajes tocados con el sombrero triangular de las brujas. Pero nuestro amigo el gato no tiene tiempo de observarlas. Corre, corre, corre en una fuga desesperada. Va demasiado rápido. Para él solo existe la boca del metro a la que se dirige, como un refugio en el que esconderse. Pero tal vez os falten algunos datos. Vamos a contaros la historia empezando por el principio.